Miguel Ángel Benítez dispuesto a tirar 0 a 0 hasta el partido sobre medio terreno de Boca. Todo el estadio de Olimpia alentando, todo el estadio, todo el público franqueado. Vamos a ver, le va a pegar Miguel Ángel Benítez. Hay que estar atento para la segunda pelota. Le entra Isaac y tiró gol. Gol. De Olimpia, de Olimpia, de Olimpia, gol paraguayo, paraguayo en el defensores. Grítelo, 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 grítelo. Es gol paraguayo, un gol que puede valer una semifinal de la copa. Violento remate de Isaac y se acomodó el Peque Benítez. Sorpresivamente le pega a Isaac y se desvía ligeramente. Sin cancha a Bondancheri, la pelota revienta a los fiolines de la red. Arco sur del defensores, Olimpia, Olimpia, Olimpia para todo el mundo. En esta noche a Zuncela, Olimpia es Paraguay. El viejo, el viejo Olimpia, el peludo de Cano en su centenario. En este clásico sudamericano. Hoy jueves 16 de mayo del 2002. Alegría de todo un país. Vibran las caradas de cemento. El defensores parece de goba. El gol paraguayo, el marcador ahora por la copa. Olimpia, Olimpia, uno boca a la Argentina.